Mauro saca batazo enorme por el jardín izquierdo a trasladar. En primera base Mauro Gómez conectó cuadrangular de tres carreras en el cierre del octavo episodio y los leones del escogido consiguieron este miércoles su pase en la serie final al derrotar 4 por 3 a los toros del este. Con la pizarra 3 a 1 en el octavo, Gómez entró a batear con dos compañeros a bordo y puso la bola del otro lado a un lanzamiento rompiente del relevista Osiris Matos. Con su triunfo, los leones eliminaron el equipo de la romana en la lucha por un puesto en la serie final. Ahora los leones reeditarán la final de la pasada campaña contra las águilas y baeñas que automáticamente lograron su clasificación con un revés de los toros. Stanley Marte también contribuyó con un hit y una carrera remolcada en tanto que Jordani Palespin se fue de 4 a 2 y terminó la semifinal conectando de hit en los 17 partidos que jugó. Contento, contento por darse palo y ahora buena y tú sabes, para la final a meter mano ahora. El líder, me estuvieron pichando el líder en los turnos anteriores. Estaba ready por el líder ya en el cuarto turno porque eso es lo que me estaban tirando y ya sabes, pude conectar el home run. Fui con mi cabeza en alto, trataba con buen picheo y conectar el batazo. ¿Sabes? Home run en el octavo, baño en el arriba. Para mí eso es una gran emoción. Una vez más, Crillonson Prueba que es un jugador de esta liga y también de grandes ligas con buenos números, no solamente este año, sino en años anteriores. Pero fueron otras cartas de triunfo en todo el año y una vez más probó que él es el hombre a vencer en este playoff. Yo siempre dije que nosotros íbamos a estar jugando el día a día y el paso a paso. El primer paso fue dado con el esfuerzo de los muchachos, la voluntad de Dios que nos puso aquí. Logramos clasificar este equipo al playoff y ahora cumplimos nuestra segunda meta. Falta la última, pero no menos importante. Definitivamente, pero son parte de las cosas que van a pasar en el juego. Como ustedes saben, la última semana, la temporada regular, fue todo juego de playoff para nosotros. Y una vez más, los Leónales escogieron el programa que tiene un gran talento para retener la corona. Es una emoción grandísima, gracias a Dios, ya que con esta victoria estamos seguros para jugar a finales. Y le doy gracias a Dios por estar participando en esta final y que el año pasado no pude participar por culpa del equipo. Y las cosas suceden por una razón. Realmente, yo soy de opinión que Dios nos ha puesto la mano a nosotros y vamos en camino de ser campeones de nuevo. Yo creo que ahora es, vamos a decir, la final donde tenemos que hacer todo lo posible para derrotar a las Águilas en un final bien, diría, victorioso para nosotros. Mientras, en San Pedro de Macorís, Héctor Luna batió cuadrangular de dos carreras y Dustin Richardson dominó en la lomita para que las Águilas y Baeñas derrotaran por blanqueada 2 por 0 a las Estrellas Orientales. La victoria les da el primer lugar a las Águilas en el todos contra todos, asegurando la ventaja de la casa en la serie final contra los Leones. Sería impactada al mejor de nueve juegos y que inicia este viernes en Santiago. ¡Suscríbete al canal!